Hola chicos, ¿qué tal? Aquí Nito y en el día de hoy les traigo un video en el que les voy a mostrar cómo poder hacer la transición que se ve desde el ordenador. Fue bastante usada ahora en el Megavlog hace dos semanas del YouTuber norteamericano Casey Nestai. Entonces, aquí pueden visitarlo, se los recomiendo. Y entonces nos quedamos aquí, vamos a empezar con el tutorial. Espero lo encuentren bastante sencillo. Preguntas, inquietudes, cualquier cosa que tengan. Dejen en los comentarios, por favor. Entonces, pueden suscribirse a mi canal, es totalmente gratis. Aquí tienen como. Activen también las notificaciones para que puedan recibir mensaje cada vez que suba un video. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es organizar el orden y grabar los videos que queremos para la secuencia. Luego los importamos en nuestra composición en Adobe Premiere Pro y vamos encontrando en cada video el punto exacto en donde podemos unirlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá voy a unirlo en el momento en el que estoy recomendando el canal de este YouTuber. Entonces, exactamente el video original lo corto en el momento en el que nombro y ahora ese mismo frame lo busco en el siguiente video para cortarlo y que empiece desde ese momento. Así estará sincronizado. Y así sucesivamente con todos los videos para crear la secuencia y que concuerden, ¿sí? Que no haya ningún espacio sin voz o que se repita el mismo comentario. Hay que ser bastante cuidadoso con esto. Y jugar con cada frame del video para así encajar perfectamente donde es. Simplemente es cortar cada video en el punto específico, sincronizarlo con el siguiente video y así. El punto clave aquí es la organización. Para grabar los videos. Entonces, ya más o menos tienes que tener una concepción del video que quieres hacer y de dónde a dónde quieres generar la transición. Esto es bastante sencillo. Simplemente tienes que pensarlo un poco y grabar los videos en ese sentido. Ya luego aquí en Adobe Premiere Pro. Es un tema de sincronización. Bastante sencillo como pueden ver acá. Entonces, como les dije, si les gustó por favor dejen un me gusta, compartan el video, suscríbanse y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!